El licenciado Guillermo Prieto Treviño. Guillermo, me da mucho gusto saludarte y bienvenido. Muchas gracias Nino, igualmente muchas gracias por la invitación y muy agradecidos con retomar este programa que ya en el pasado estuvo al aire y que nosotros hoy pensamos que la industria en el sector automotor tiene grandes potenciales hacia adelante. O sea, cuando estamos hablando hacia adelante de lo que vamos a tener próximamente los mexicanos aquí en toda la República Mexicana cuando hablamos de las diferentes marcas de automóviles. Efectivamente, mira, yo creo que cuando hacen un análisis de este sector, primero yo creo que uno de los aspectos más importantes es primero reconocer la importancia que tiene. En el país estamos hablando de más de 1.400 distribuidores, más de 32 marcas. Los distribuidores generan alrededor de 100.000 empleos directos, alrededor de 300.000 de manera indirecta. Y como bien decías, yo creo que el tema de la exportación, la producción es un tema por separado. Pero yo creo que tenemos que concentrarnos mucho en el sector de distribución, porque genera muchos empleos, porque hay mucha inversión por parte de los distribuidores. La agencia, las diversas alternativas y los diferentes métodos. Y hoy nos acompañan aquí los principales autofinanciadores del mercado automotor de nuestro país. Y creo que este tema del autofinanciamiento es muy importante. Creo que el mercado interno en México va a ser muy difícil que se recupere mientras no haya un incremento en el poder adquisitivo de la gente. Y en la medida que eso vaya sucediendo y se tengan más alternativas, el autofinanciamiento es uno de los elementos más importantes. Y hoy tenemos aquí a los diferentes autofinanciadores más importantes. Y quisiera aprovechar también a comentarte ahorita que señalas en relación a la seguridad jurídica. El día de mañana vamos a firmar un convenio con la Asociación de Banqueros de México. Porque hoy con la factura fiscal digital, todo el mundo puede imprimir una factura. Y se la podría dar al comprador, se la podría dar al banco, a la autofinanciadora o a otra persona. O sea, podría imprimir 10 o 15 facturas. Entonces vamos a estandarizar una sola factura que se va a distribuir en todas las agencias del país. Que va a tener unos elementos de seguridad. O sea, candados. Sí. Pero además es estandarizada. Todas las agencias van a dar la misma. Y le va a dar mucha seguridad al que compra un coche nuevo que al que compra un usar. Y con los bancos, a efecto de tener, y lo mismo con las autofinanciadoras y con las asociaciones de seguros. Y todo lo vamos a ir haciendo en el tiempo. Pero mañana empezamos con los bancos. Para que los bancos reconozcan la factura AMDA. Que va a ser de cada una de las agencias. Pero va a tener una serie de elementos de seguridad. Entonces nuestro reto es el mercado interno. Tener una política. Y el acceso más importante es para ir mejorando ese tema del poder adquisitivo. Los esquemas de financiamiento en el sector. Y uno de ellos que creo que es de lo más importante. Además de los bancos, las financiadoras de marcas. Es precisamente el acceso a alguien que por distintas naturalezas. Y ahorita lo explicarán mis compañeros. El autofinanciamiento es uno de los elementos más importantes. Para poder tener acceso a un coche nuevo. O a un seminuevo. Como bien comentamos anteriormente. Hoy nos acompaña el ingeniero Javier Alegre. Director General de su auto de General Motors. Javier, mucho gusto. Y ya lo tienes 20 minutos. Pero mucho gusto ya. Te restaba. Mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué representa General Motors? Bueno, mira. General Motors indudablemente representa una de las empresas automotrices. Más importantes. No solamente a nivel mundial. Sino a nivel local. Y por lo que a nosotros se refiere su auto. Somos una empresa de autofinanciamiento. De la red de concesionarios. De General Motors. Por tanto, pues tenemos el respaldo de una de las marcas más importantes que existe en el mundo. Que es la marca Chevrolet. Que precisamente en días pasados recién celebró sus 100 años de existencia. Y bueno, nos constituimos, como Guillermo lo decía, en una alternativa. Muy importante y muy accesible para un gran porcentaje de la población. Que no tenía acceso al automóvil anteriormente. Efectivamente. Efectivamente. Yo creo que si algo desean muchas personas en este país es estrenar un auto nuevo. Y pues no lo podrían hacer ya fuera mediante una operación de contado financiamiento tradicional. Y somos las empresas de autofinanciamiento las que ofrecemos esa nueva opción para que un porcentaje mucho, muy grande de la población pueda adquirir y estrenar un auto, en este caso de la marca Chevrolet. ¿Es complicado el ITC? No, es un sistema muy sencillo, tanto en su aspecto financiero como en su aspecto operativo. El grupo de Jesús Carrera Ramírez, director general de SICREA, Autofinanciamiento Red de Distribuidores Nissan. Jesús, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Cuéntame, ¿qué es lo que está haciendo Nissan? ¿Qué es lo que está proponiendo? Bueno, mira, realmente Nissan es una marca que todos conocemos, igual que desde luego todas las que existen aquí en nuestro país. Actualmente Nissan ha impulsado muchísimo, muchísimo, muchos aspectos con modelos recientes. Ha innovado bastante ese concepto que ha ayudado mucho a que el autofinanciamiento hacia nuestra marca haya tenido ese impulso y un pequeño crecimiento que en los últimos años nos ha ubicado a SICREA dentro de un liderazgo, dentro de la marca, dentro del segmento más bien del autofinanciamiento. Déjenme decirles que realmente en SICREA nos hemos preocupado mucho por, comentaba ahorita el ingeniero Alegret, hacer trajes a la medida. El autofinanciamiento sabemos que está regulado por la autoridad, básicamente la Secretaría de Economía y basándonos en el concepto de reglamentación que tenemos, hemos diseñado diversos planes de ahorro con diferentes alternativas que permiten inclusive al cliente poderse llevar un automóvil con 11.450 pesos, no más, que significan a veces menos del 10% del enganche, o sea, realmente es algo mucho muy competitivo que tenemos y obviamente hemos incursionado también en un sector de la economía, la economía informal, siendo lo más cuidadoso posible, pero dándole la oportunidad a gente que no tiene acceso en bancos, en financieras, en bancos, a que con nosotros puedan adquirir, puedan operar un automóvil. Enrique Ferrer, que es el general de Ford Satélite. Enrique, me da mucho gusto saludarte nuevamente. Gracias, Lino, gracias por la invitación. Cuéntame. Bien, pues yo les vengo a platicar por parte de un distribuidor qué es lo que, a qué enfrenta un cliente cuando llega a la agencia. Tiene varias opciones. En nuestra marca tenemos dos tipos principalmente. Aquí me acompaña el director de Conauto que les va a platicar a detalle, pero Conauto es un esquema de autofinanciamiento, en el cual alguien que no tiene para el enganche de un coche... A ver, pero yo llego a tu agencia y te digo, tengo para el enganche, ya, cierro contigo. Tengo un crédito que me... el banco da créditos o no para el coche. Claro, claro. Tengo un crédito del banco, ya cierro contigo. Pues no tengo dinero. Entonces, ¿y cuándo me... Si no tienes dinero, te puedo cargizar por Conauto. Y hay planes como Conauto ahorro, donde en menos de seis meses estás estrenando tu vehículo sin que hayas dado un enganche. Por eso es un ahorro. O tenemos un crédito tradicional, que es dar un 35% de enganche y dar 24, 36 meses los que gustes. Hoy en día Ford tiene promociones... ¿60? ¿60 también? ¡Anda, que te gustes! ¡Utra, qué pico! Y hoy en día... No, ahorita... Están así como muy fuertes, ¿eh? Esto es claro, pero fuerte la competencia. Ford está muy agresivo con sus planes de fin de año, porque tiene descuentos de hasta 50 mil pesos en operaciones de financiamiento. Y ninguna otra marca lo está ofreciendo en este momento. Entonces, cuando tú eres un cliente que llegas por primera vez a una agencia, el vendedor tiene que captar tus necesidades y saber hacia dónde te enfoca. Pero tenemos planes para todos los esquemas y todas las opciones que hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!